¡Hola, bichitos! Mirad lo que nos ha mandado Caramelos la Asturiana. ¿Qué haréis descubrido con nosotros? ¡Venga, vamos a abrirlo! Vamos, que aquí hay un palito. ¡Hala! A ver, mira, que yo también hablo, ¿eh? ¡No me digas! ¡Oh! ¡Bajo lo volco! ¡Horreo! ¡Horreo! Son, mira, lo mío son... Esto es lo que lo queremos. ¡Adiós! Mira, lo mío son como unos pintalabios de unicornio, pero no son pintalabios. Son unas chuches que tienen como de pintalabios, una forma. Sí, sí. Y son de unicornio. Lo mío son piruletas de robots. Mira, viene con un tatuaje. Que se puede escanear con una app y, a ver, descargar la app de Reality Robots. Así es como se llama la app. En tu teléfono o tablet. Y sorpréndete el resultado, tu tatu cobrará vida. ¡Hola, bichitos! Cris, abrimos. ¿La abrimos? Venga, vale, vale. Vale, el primero tú de hecho. ¡Alta! Cris, está al revés. Al revés no lo tenemos. ¡Vualá! Mirad, bichitos, son unos pintalabios encima de unicornio. Pero no os creáis que son unos pintalabios cualquiera. Son unos de caramelo. Mirad, bichitos, sí, es como los de verdad. Mirad, bichitos, sí, es como los de verdad. Voy a probar. No voy a pintar los labios. Sube y baja, como los de verdad. Pues no voy a pintar los labios. ¡Qué rico! Sabía fresa. Cristina, ¿sabes qué es lo bueno? Que cuando tengas ganas de comer un caramelo, lo sacas, haces como si te pintaran los labios, pero te lo comes porque nadie se lo da la cuenta, porque parece un pintalabios de verdad. Sí, Julio, y además están buenísimos porque saben a fresa. ¡Mmm! Julio, ¿quieres probar uno? Vale. Pero no me voy a pintar los labios, ¿no? No, Julio. ¡Mmm! Están muy buenos. Claro, porque sabe una fresa y es nuestra fruta favorita. ¡Fresa! Sí. ¡Fresa! 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 ¡Qué bueno, Cris! Porque sabe una fresa y es nuestra fruta. ¡Ya! ¡Mmm! Están muy super buenos. ¡Ya! Bueno, Julio, vamos a apartar un momentito de estas pintalabios, porque ahora les vamos a enseñar a los bichitos las piruletas. Fijaos, bichitos, es la primera piruleta que tiene una app que se llama Reality Robots. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros la app en vuestro móvil o en vuestra tablet. Acordaros, la app se llama Reality Robots. Lo primero... No, mejor no os lo cuento. Vamos a descubrirlo juntos. A ver, aquí, Reality Robots. Bichitos, una vez que hayáis descargado la app, coges una piruleta y mirad lo que tiene aquí, un tatuaje, lo podéis poner en cualquier parte del cuerpo o en la mesa. Bueno, en la mesa no lo recomiendo porque os echan una bronca. Yo, por si acaso, me lo pongo en la mano. Pero necesito agua. ¡Agua! 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 Bien, ya tengo el agua. ¡Está fría el agua! ¡Lago! ¿Es agua, hijo? No, pero algún agua también está caliente, Cristina. Es que es agua, fría y caliente. Yo creo que esto ya está, ¿eh? Bichitos. Pues no sé yo porque... Vale, ¿en dónde dejo la servilleta? ¡Mirad qué chulo, bichitos! ¡Guau! Mira, Cris, en lo que yo escaneo. Este robot, ponte tú uno. Ya verás lo que podemos hacer. Le damos donde pone la cámara y nos ponemos a escanear. A ver, a ver si lo pilla. No, la vez. No, la vez. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El niño te va a ganar. ¿Habéis visto lo que han hecho los robots? Aquí ha molado un montón. Y se me ha olvidado deciros que tenéis un álbum virtual. Tenéis que escanearlos para completar la colección. Y bueno, Julio, que yo ya tengo hambre. Vamos a probar las piruletas, que tienen una pinta buenísima. Vale. Pues sabe muy bien. Mmm. Están buenísimas. La mía es verde y sabe a manzana. Y la mía es naranja y sabe a naranja. Cristina, que caramelo en las turianas nos ha mandado un montón. Pues vamos a comérnoslo. Pero si sale un montón. Pues sorteamos las piruletas. No, sorteamos los pintalabios. Pues no. Entonces nos lo jugamos a piedra, papel o tijera. Vale. Piedra, papel o tijera. Una, dos y tres. Piedra, papel o tijera. Una, dos y tres. Sorteamos las piruletas. Bueno, bichitos, como he ganado yo, estas piruletas se irán con uno de vosotros. Y si queréis participar, iros a nuestro Instagram y ahí os diremos lo que tenéis que hacer. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos. ¡Adiós, bichitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!